Colombia, que divide su corazón entre el ciclismo y el fútbol, se ha unido en las últimas semanas detrás de Rigoberto Urán, su inesperada esperanza en el Tour de Francia. Miles de colombianos se reúnen a diario frente a televisores de cafeterías u oficinas para alentar al ciclista nacido hace 30 años en Antioquia, en el noroeste del país. Es un motivo de orgullo, teniendo en cuenta también de donde viene Urán, todo lo que ha tenido que guerreársela como todos los deportistas colombianos. Eso hace que se encienda más la pasión por el esfuerzo y los logros que tienen estos ciclistas. Rigoberto Urán es el fiel reflejo de todos los colombianos, a pesar de todas sus dificultades, a pesar de todos sus problemas, él sale adelante. Su padre, quien le transmitió el amor por las dos ruedas, fue asesinado en 2001 por paramilitares de ultraderecha en Antioquia. Con 14 años, Rigo, como lo conocen los colombianos, se hizo así cargo de su madre, deprimida por el asesinato de su esposo y de su hermana. Urán fue dos veces segundo en el Giro de Italia y medalla de plata en ruta en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bromista, desparpajado y resueño, ahora busca darle una nueva alegría a su adorada Colombia.